Y la Policía Nacional mantiene el control de la Casa Nacional del PRD luego de los violentos incidentes protagonizados por PRDistas este domingo. En las afueras del local, unidades SWAT y de otros cuerpos especializados custodian fuertemente la Casa del Partido Blanco. A la sede PRDista no se permite la entrada a ningún empleado o militante de esa organización. La seguridad interna ha desaparecido del lugar y solo la policía tiene el control de la sede central del PRD, escenario de violentos enfrentamientos que dejaron al menos ocho heridos.